Sí, hijo de puta Vamos equipo Esta es la buena hombre, vamos La tercera es la buena Estoy peleando Esta es la buena, esta es la buena Vamos, vamos, estoy ahí, estoy ahí, vamos Vamos Uy Ahora ayudamos al F con este Vamos Vamos, vamos, vamos 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 a ver aquí era un cuarto de vida tronco va ha ido a comer yo también tengo un martillo ven perro mentira y con el hacha todavía bueno ojo primer jefe importante muerto bien gran enemigo abatido y no vale